El escritor José Alberto Plaza Gil realiza un ensayo sobre la sociedad actual, centrándose sobre todo en los jóvenes de la generación I y sus dificultades para acceder al mercado laboral y emanciparse. A lo largo del mismo, también invita a los lectores a reflexionar sobre la educación, el Estado, las empresas y algunos retos que tendrán que afrontar estos jóvenes en los próximos años.